Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos del Cine. Vamos con una videocrítica express de una película de reciente estreno, Long Legs, dirigida por Osgood Perkins, escrita también por él, producida por Nicolas Cage, que además interpreta el papel de Long Legs. A ver, no es hacer mucho spoiler porque en los títulos del principio ya pone Nicolas Cage como Long Legs. El principal papel es de Maika Monroe, una actriz muy solvente. Yo no la conocía y lleva sobre sus hombros el peso de la película y funciona muy bien y podemos ver a un viejo conocido de los veteranos cinefilos como el que os habla Blair Underwood. La película es un thriller, podríamos decir un thriller con cierto toque sobrenatural. A mí la parte de thriller la verdad es que me convence bastante, pero cuando entra el tono sobrenatural como que me voy un poco de la película, que bueno, realmente el toque sobrenatural está sobrevolando todo el tiempo, pero realmente al final es cuando más aparece y me chirrí un poquitín, pero bueno, aún así el resultado no me parece mal del todo sin ser un fan, un aficionado a este tipo de películas, porque por ejemplo se puede parecer algo a Hereditary, que por ejemplo, pues eso, a mí es una película que no me dijo mucho, la verdad es que no me gustó y eso que ha gustado mucho a los aficionados a este género. Esta película me ha convencido más, igual no del todo, pero sí que me funciona finalmente. Tiene cierto toque, bueno, homenaje, copia al silencio de los corderos. Tiene muchísimo. O sea, el quien haya visto el silencio de los corderos, hay paralelismos claramente. O sea, desde el FBI hasta cosas más concretas del asesino en serie. Sobre todo, sobre todo, sobre todo de donde bebe, o por lo menos eso es lo que parece, o a mí me ha parecido, es de Drácula. Del Drácula de Bram Stoker, de la novela y de todas las adaptaciones que se han hecho, pero sobre todo de la novela, y partiendo desde el apellido de la protagonista sin ir más lejos. Pero también está... Hay un Drácula y un Renfield, ¿no? También por aquí. Entonces tiene mucho, mucho que ver con Drácula y bueno, igual por eso también es parte de que me haya gustado, aunque esto forma parte de esa trozo sobrenatural que de alguna manera desnaturaliza el thriller. A mí me hubiese gustado más una historia tipo Zodiac, que es más o menos la que se desarrolla en la película, hasta que entra el toque sobrenatural. Pues quitando algún toque de previsibilidad, la verdad es una película que me convence bastante y que tiene ese toque musical de aquella canción de los T-Rex con la que termina la película y que parafrasea tanto al principio como subtitulando la letra al final. Bueno, vais a la película y ya me diréis qué os ha parecido. Y si os ha gustado la vídeo crítica, por favor, dadle a like y suscribíos al canal Secretos de Cine. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en las salas!